Buenas noches, hoy me estoy dirigiendo a nuestra hermosa hinchada, al fútbol colombiano, a la DIMAYOR y a la Federación Colombiana del Fútbol. Hoy estamos terminando un partido en el hermoso Estadio Pereira. Hoy Independiente Medellín sacó una garra. Ante la adversidad, empató un partido que no lo veíamos fácil de empatar. Venimos en reiteradas ocasiones teniendo unos errores arbitrales. El miércoles, con Millonarios, quedamos a muy tempranos minutos sin nuestro arquero. Hoy, en una decisión dudosa, el árbitro decide expulsar a nuestro jugador Mosquera, dejándonos nuevamente con 10 jugadores. El equipo saca la berraquera, saca el punto de honor, sacamos un empate. Hemos hecho muchas veces quejas a la comisión arbitral. En los conductos que ellos nos han designado, de manera privada, de manera respetuosa, comunicados, con argumentos, videos. Pero hoy queremos hacerlo público. Estamos cansados de que no tengamos absolutas respuestas. Nunca hemos obtenido una respuesta de la comisión arbitral. Nos preocupa que arbitrajes como los de hoy, como los del miércoles, sigan en el fútbol colombiano. Nuestro único lobby como Independiente Medellín es tener un buen equipo, es tener un equipo al día. Nuestro lobby es con nuestra hinchada, ese es nuestro estadio, ese respetuoso del fútbol colombiano. Pero hoy queremos sentar un precedente y arbitrajes como el del señor Gallo no los queremos más en nuestro fútbol colombiano. Cada vez que este señor pite a Independiente Medellín lo hará bajo protesta. No queremos arbitrajes como los de hoy, sesgados. Una jugada donde el jugador no tiene la posibilidad de mirar hacia atrás y resulta que lo llama al VAR y él decide expulsarlo. Contra el juego limpio, contra una disputa de 11 contra 11. Sin embargo, salimos adelante. Hoy queremos sentar una protesta pública. Ya estamos cansados de hacerlo de manera privada. Independiente Medellín es una entidad respetuosa de los procederes. Nosotros nunca utilizamos canales diferentes a los que nos han asignado. Pero hoy queremos dejar este video de protesta. Hemos ganado contra millonarios. Hoy empatamos. Estamos dentro de los ocho. Hoy no estamos dependiendo de resultados. Estamos clasificados. Estamos en Copa Sudamericana. Hacemos esta protesta clasificados. Y a tiempo. No queremos más arbitraje como los de hoy. Estamos en protesta y queremos hacerla hoy pública. Si la Comisión Arbitral decide no seguir respondiendo a nuestros comunicados, vamos a seguir haciéndolo de esta manera. Para que todo el mundo se entere de que no estamos contentos y que a tiempo podemos recomponer nuestro camino. Independiente Medellín hoy tiene un equipo para pelar finales. Y vamos a estar allí contra la adversidad. Muchísimas gracias.